Karak es un juego familiar que nos llevará a entrar en la mazmorra, a bajar a la mazmorra, como digo muchas veces. ¿Queréis saber cómo? Así. Bueno, pues jugar a Karak es muy sencillo. Cada jugador tendrá un tablerillo de estos, con un héroe. Estos van al azar, no se escogen en principio, lo podéis hacer como queráis, pero deberían ir al azar, me ha salido el caballero. Cada héroe tiene unas habilidades, el caballero por ejemplo tiene ataque doble, que permite repetir una tirada de dados, luego os voy a detallar un poco más, y uno que se llama resurrección, para cuando nos matan. Tenemos 5 fichas de vida que van en estos huecos, que según vamos perdiendo se ponen por el lado de la calavera. Si tenemos todas en calavera, estamos KO, no estamos fuera de la partida, estamos KO, en el siguiente turno le daremos la vuelta a una y seguiremos jugando. Y luego tenemos hueco para 2 armas, 1 llave y 3 hechizos. Empezamos con la sala central de la mazmorra y cada jugador tendrá un troquel para colocarse en esta sala central. Y a partir de aquí podemos empezar a jugar. ¿Cómo va esto? Pues muy fácil, en cada turno el jugador que le toca tendrá 4 pasos de movimiento. El objetivo por supuesto es obtener los mayores tesoros hasta vencer al dragón, que marcará el final de la partida. ¿Y qué son esos pasos de movimiento? Pues nos permitirán movernos por la mazmorra. Si hubiese losetas descubiertas nos podemos mover sin más, si no simplemente cogemos una loseta de estas que están dispuestas en montón y la colocamos. Os enseño, los más normales son losetas de pasillo. Simplemente nos movemos, esto es un paso de movimiento y podemos, si nos quedan todavía, podemos seguir. Las más frecuentes son estas de habitación. Cuando nos sale una de estas de habitación nos movemos, pero aquí paramos. Y de esta bolsa sacamos una ficha de monstruo, de objeto, para colocar ahí. Tengo aquí algunas para enseñaros. Las más normales, lo más habitual, vamos, es que nos salgan monstruos o que nos salgan cofres. Esto sería lo suyo, solo sacamos una. Si nos sale un cofre, podemos abrirlo si tenemos una llave. Luego os lo detallo más. Si nos sale un monstruo tendremos que luchar. Monstruos tenemos de varios tipos. Tenemos monstruos como este esqueleto, os enseño algunos. Como este esqueleto, monstruos como esta rata, monstruos como la momia, que tiene una maldición asociada, monstruos más duros, como este esqueleto rey, o monstruos como este fantasma. Según vamos luchando con los monstruos, pues podemos obtener objetos. ¿Cómo funciona? Si nos enfrentamos a un monstruo, por ejemplo, la rata, que es el más fácil, lanzamos nuestros dados, sumamos cualquier equipo, en este caso tenemos un 10, sumamos cualquier equipo, no tengo más, el caballero podría relanzar los dados si quisiera, como os digo, por su habilidad, y comparamos. Si hemos superado la tirada, superado o igualado no vale. Si hemos superado, hemos vencido al monstruo, le damos la vuelta y en este caso nos da unas dagas que podemos poner en nuestro inventario como arma. A partir de ahora, en mis combates, tiro los dados y sumo uno por estas dagas. Si empatamos, es decir, si sacamos justo el mismo número 5, el monstruo se queda, no perdemos vidas ni nada, pero nos volvemos por donde hemos venido y el monstruo ahí se queda, que luego habría, y se nos acaba el turno, luego habría que ir a por él si queremos o ir por otro lado. Y si perdemos, si obtenemos un resultado menor, lo mismo, nos vamos, pero además perdemos una vida. Y el monstruo nuevamente se queda. A medida que derrotamos monstruos, podemos obtener, como digo, distintos equipamientos, o algunos, como este por ejemplo, nos proporcionan llaves, si lo derrotamos, nos quedamos una llave. Este nos proporciona un hacha, ya se ve en la parte delantera, pero bueno, ahí lo tenéis, un hacha, que podemos ponerlo, fijaos que ahora en mi combate sumo 3 más 1, 4 más los dados. Y luego, por ejemplo, la momia, que nos da un hechizo, hay algunos que nos dan hechizos, tiene una maldición, el jugador que tenga esta maldición, cuando se vence a la momia, pues no podrá usar sus habilidades de héroe. Estos hechizos se pueden utilizar, hay dos tipos de hechizo que nos facilitan el combate, y luego tenemos monstruos más duros que nos dan simplemente recompensas, como veis, de cofres para ir ganando nuestros tesoros. Os decía que podemos encontrarnos cofres, si tenemos llaves, podemos gastar la llave, la devolvemos, para coger el cofre, se nos acaba el turno también, y tenemos pues tesoros. Así vamos jugando, vamos ganando cofres, vamos venciendo enemigos, vamos haciendo crecer el tablero, hasta que nos encontremos con un enemigo especial, que es el dragón. El dragón marca el final de la partida, el jugador que vence al dragón, se llevará un tesoro especial que no indica que sea el ganador de la partida, pero que pues vale más, y al final sumaremos, ganará el que tenga más puntos. Básicamente es esto, detalles, un par de cosas más que, de losetas más que no os he enseñado. Esta que es de portal, nos permite conectar con otra que sea igual, es decir, es como un portal teletransportador, si tenemos dos losetas de portal. Y luego tenemos las de fuentes de vida. En estas losetas de fuentes de vida, cuando llegamos, podemos terminar nuestro turno para curarnos enteros. Si por ejemplo yo tengo pues tres heridas, puedo llegar aquí, decidir parar ahí, ya no doy más pasos de movimiento aunque me quedasen, y recupero todas. Os decía que por ejemplo el caballero tiene una habilidad que se llama resurrección, que hace que cuando queda derrotado, cuando todos son calaveras, en vez de quedarse fuera y en el siguiente turno simplemente darle la vuelta a uno y listo, no, el caballero tiene una habilidad que lo lleva a la fuente más cercana y automáticamente se cura. Pero bueno, cada héroe, cada personaje tiene una habilidad diferente. Pues listo, así vamos jugando, vamos creando la mazmorra, vamos combatiendo, obteniendo cosas, hasta que derrotemos al dragón. Cuando hayamos terminado el que tenga más tesoros en total, habrá ganado. Ya lo habéis visto, ¿os atrevéis a entrar en esta mazmorra de carac?